Música Esta noche nos encontramos con Álvaro, veamos tu regreso aquí en la arena con Atengas junto con Darko qué es tu amenaza, que te enfrentas junto con Hermano Amperaje, no? Claro que sí, yo creo que un encuentro como lo vieron rellido en cuanto a pesos la verdad fue una distracción mía, por su eliminación del arco pero yo creo que a los pastores del infierno venimos más fuertes que nunca agradecido por la arena tonalteca que abriendo la oportunidad de nuevo y echarle ganas para dejar el nombre la arena tonalteca es muy arriba oye la próxima semana deberíamos enfrentarnos a Onsipoic y también al vivo américo de lucha time pensaba que si, unos luchadores los he visto he estado viendo videos de ellos unos luchadores muy fuertes, muy recios caracterizados por la lucha extrema este no es mi estilo pero yo creo que venimos aquí a darlo todo a dejar la arena tonalteca como te lo mencionaba, muy arriba los pastores del infierno siguen todavía claro que si, lo acaban de ver lamentablemente todavía no costan con nosotros pero los pastores del infierno venimos más fuertes que nunca venimos más recargados, más hambre de luchadores buenos muchísimas gracias, hacemos tus palabras para Lucha Libre Se Lejonte un saludo para todos los de Lucha Libre Se Lejonte y venimos con todos esen Gracias por ver el video.